Se lesionó Bollero el pasado domingo en una jugada casual, chocó con el arquero de Real Mamoré Lanz y al caer cayó desacomodado y se terminó rompiendo la clavícula, esto lo va a sacar de las canchas al menos, ahí está la jugada Es un choque fuertísimo con el arquero, ¿no? Sí, pero es totalmente casual Es casual, y no parecía tanto, ¿no? Lo que pasa es que el Bollero va mirando la pelota y no ve la salida del arquero y el arquero tampoco ve la llegada de Bollero, entonces ahí está Ahí se ve como se desacomoda el hombro, queda plano el hombro, para decirlo de alguna forma y después ya el médico Ferreira del plantel de Blumen anunciaba la fractura de la clavícula Esto lo va a mantener, decía, ocho semanas al menos fuera de las canchas, si no es más O sea, lo que resta del campeonato, Bollero va a estar afuera Sí, prácticamente, ¿no? Prácticamente, ¿no? Bueno, y Chaparelli también se lesionó en el último clásico Ahí está Bollero, que fue intervenido quirúrgicamente ayer Estuvimos en el momento en el que él salía dado de alta y recibía el apoyo de la gente que pasaba en ese momento por la clínica donde fue operado Se rompió la clavícula en tres pedazos y tuvieron que ponerle un tornillo adentro Esto fue anoche, el partido versus Mamoré, esta mañana me operaron, gracias a Dios salió todo bien y ahora ya me estoy yendo para mi casa Este campeonato ya no voy a poder estar, pero bueno, me tocará apoyar a mis compañeros de donde estén Esto no me baja los brazos ni nada, tengo demasiada fuerza para seguir para adelante Bueno, vos hablabas del otro lesionado, el otro es la rodilla, el otro ya salió del país, está en la Argentina Y son dos grandes, ¿no? del fútbol Sí, y ahora es mi amigo Claro, Chaparelli es su mejor amigo, incluso cuando le dieron el premio mayor Estaba bollero ahí, incentivándolo, dándole unas palabras Y bueno, se lesiona el ligamento cruzado anterior y posterior Y tiene fractura en la base de la tibia Este es tibia y peroné Y aquí viene el fémur No supe bien yo cuál es, porque dicen la base de la tibia ¿Es arriba o abajo? Arriba Acá arriba, o sea, contra la rodilla Ahora, los dos van a estar, bueno, lo de chapa es un poco más prolongado para la recuperación Y lo de bollero tiene que ver mucho, pero no te pueden enllezar esas zonas y tenés que estar inmovilizado Claro, por eso la cirugía No te enllezan porque como tenés el aparato de respiración, si te enlleza no podés respirar con normalidad Bueno, te cuento, yo me fracturé la clavícula igual Y estuve dos meses y medio sin movilizarme ¿Y dormí o no? Era muy chico, no me acuerdo mucho A vos no Está bien, vamos a ver, por favor, estos dos Figura de Blumen el uno, figura de Oriente el otro Los dos fuera de las canchas Existen historias tristes Dos de ellas, es de los hombres más importantes de sus equipos El defensor Alejandro Chaparelli de Oriente Se lesionó en el último clásico cruceño Tras una caída junto a su compañero de equipo, Hugo Suárez A consecuencia, el gringo tiene una distinción de ligamentos cruzado Anterior y posterior Y la fractura en la base de la tibia de la pierna derecha Y se la baja por lo menos de cuatro a cinco meses Recordemos que Chapa estaba esperando su naturalización Para jugar la Copa América con la selección boliviana Pero todo eso se le fue de las manos ¿Pero cómo es la vida? Su mejor amigo que juega en Blumen, Hernán Bollero Sufre una fractura de la clavícula del lado derecho El delantero cordobés se perderá el resto del torneo de ecuación Se aún confirmó el médico de Blumen, Roberto Ferreira Quien no quiso dar detalles sobre el tiempo de recuperación En la grave lesión se dio al minuto siete de comenzado el partido con Mamoré Tras un centro de verdugués El delantero chocó con el arquero Lanz Y cayó mal Llevándose la peor parte Ahora solo quiere esperar que ambos tengan una buena recuperación Y pronto lo veamos en las canchas Uno defendiendo la casaca de oriente Y el otro de Blumen Así es la vida Puedes girar el rumbo en un segundo Porque hay mucha fragilidad del ser humano El ser humano es muy frágil Y cualquier golpe, cualquier... Chaparri se lesiona solo Gira mal, cae mal y se lesiona solo En el caso de Bollero es un infortunio Sale el arquero y chocan Y lamentablemente con una fractura de la clavícula